Hola, ¿qué tal mi gente? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso, con la firmeza diaria de informarles, de darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia En el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional, acomódese, porque para hoy las noticias serán las siguientes En el ámbito internacional, Bolivia pide auditoría electoral a la OEA, luego de los comicios del pasado fin de semana, denuncia de fraude El presidente mexicano dice que desconocía el operativo para detener a Lico del Chapo El presidente de Chile pide perdón por su incapacidad para anticipar el estallido social en ese país En el ámbito nacional, renuncian 13 secretarios y 25 subsecretarios del Comité Central del PLD Señores, Quique Antún, Pondera, la unión opositora con Leonel y Luis Abinader ¡Fuerzas vivas! Encuentran niña de 9 años muerta en el patio de su residencia Presenta signo de violencia En el ámbito local, regional para hoy A continuación, cercan terreno había sido donado para la ampliación de la escuela En la comunidad de El Sanjón, ampliaremos Liceo Ercilia Pepín, aún a la espera de la llegada de nuevas butacas La ADP San Francisco anuncia la realización de una asamblea para informar acuerdos y nuevo proceso de lucha El politécnico Vicente Aquilino Santos en esta ciudad gradúa bachilleres, técnicos profesionales ¡Qué bien! Dirigentes del Movimiento Social y Popular Expresan expectativas sobre quién será el nuevo gobernador de la provincia de Duarte Y el trabajo que realizará Boulevard José Francisco Peña Gómez en la Avenida Libertad a la oscura Amerita urgentemente lámpara ser iluminado Moradores en el distrito municipal de La Peña Realizan encendido de velas reclamando 24 horas de energía Estas noticias y otras la ampliaremos al regreso Acomódese, ya inició la fuerza informativa ¡Sobre todo! Señores, miren, crisis política en Bolivia, aunque usted no lo crea Parecido más o menos a la situación de aquí, como empezó todo El pasado domingo se realizaron las elecciones presidenciales en Bolivia Y llevaban a un Evo Morales, reeleccionista, que al principio comenzó en el conteo por debajo Y que luego subió Bueno, por allá entonces finalmente Evo Morales quedó por encima Aunque prácticamente no se llegó al 50% pero quedó por encima del candidato Habrá una segunda vuelta Pero en Bolivia, los bolivarianos han pedido a la OEA que audite los comicios del pasado domingo Cuyo conteo rápido tiende a confirmar la reelección del presidente Evo Morales En primera vuelta, lo que desencadenó protestas en el país Críticas en el exterior Y la convocatoria a una reunión extraordinaria del organismo continental ¡Veamos! Hoy día todos los bandiles blancos del país estamos movilizados Para pedirle al gobierno Evo Morales el respeto a nuestro voto El respeto a la democracia y no al fraude Invocamos al pueblo, a nuestros afiliados, a nuestros compañeros del campo de la ciudad A defender firmemente nuestra democracia, nuestro voto Porque no vamos a permitir que una vez más estén atentando partidos de derecha Políticos de derecha Con mensajes en contra del pueblo boliviano Bueno, ahí está el candidato opositor A Morales, repito Este hombre que quiere perpetuarse en el poder en Bolivia Y ya ustedes ven como inmediatamente los bolivarianos Han salido a las calles a protestar De su lado, escuchen esto, señores El presidente de México Dice que desconocía El operativo para detener al hijo del Chapo ¡Wow! Andrés Manuel López Obrador Reconoció Que no estaba al tanto del fallido operativo Esta partecita del fallido operativo No entiendo Porque fue capturado No fue fallido entonces El pasado jueves Donde Se detuvo a Ovidio González Perdón A Ovidio Guzmán El hijo del Chapo Vamos a escuchar al mandatario de México ¡Adelante! No estaba informado No me informan En estos casos O sea Porque hay una recomendación general Hay un lineamiento general que se aplica Le tengo mucha confianza Al secretario de la defensa Sobre si en los próximos días Van a volver a intentar agarrar a Ovidio Sí No puede haber impunidad Nada más que hay que cuidar A la población No deben de haber Los llamados daños colaterales Miren esto me ha caído Mis señores Ustedes escucharon como respondió Obrador Él dice que sí Que los próximos días Cuando fue cuestionado por el periodista Que si intentarán Apresarlo de nuevo Pero apresarlo para qué Si lo tenían preso Y él mismo días atrás Dijo que tomaron la decisión De darle la libertad De dejarlo irse Porque el fuego No se puede combatir con fuego Porque fue amenazado Porque amenazó el Estado Porque el narcotráfico El crimen organizado en México Es que controla ese país De seguro que amenazaron Al presidente O algún familiar Es así que lo hacen Por allá Miren en estos momentos Tengo ubicada a María María tu nieta La hija de fulana de tal Sabemos que va por tal calle Que sale a tal hora A propósito de eso Salúdame a tu hijo Que lo estamos Eso es así señores En México es así Tal y como siempre he dicho Como los observamos En la narconovelas Él lo tenían preso Entonces ¿Qué es lo que van a agarrar de nuevo? ¿A quién van a agarrar? ¿A quién van a apresar de nuevo? No Ya lo soltaron Porque él amenazó El gobierno de México Ahí está Eso es México Señores Eso es México Chile sigue ardiendo Chile señores Sigue en su peor momento Desde los años 90 Principios de los 90 No se veían manifestaciones De la magnitud De lo que está ocurriendo En Chile Ayer Tres víctimas más Ya van 15 muertos En Chile ¿Eh? El presidente De ese país Dice Pide perdón Mejor dicho Por su incapacidad Lo reconoce Su incapacidad Para anticipar El estallido social En Chile Que hasta el momento Ya van 6 días De manifestaciones Han dejado como saldo A 15 personas muertas Cientos de detenidos Cientos de heridos también Adelante Es verdad Que los problemas No se han producido En los últimos días Se venían acumulando Hacía décadas Pero es verdad también Que los distintos gobiernos Nos fueron O nos fuimos Capaces De reconocer Esta situación En toda su magnitud Esta situación De inequidad De abuso Que ha significado Una expresión Genuina y auténtica De millones y millones De chilenos Reconozco Esta falta de visión Y le pido perdón A mis compatriotas Estaban las declaraciones De Sebastián Piñera El presidente de Chile Miren Renuncian 13 secretarios 25 sus secretarios Secretarios del Comité Central Del Partido De la Liberación Dominicana 13 secretarios Del Partido De la Liberación Dominicana Presentaron su renuncia Irrevocable De esa organización Política Luego del que El expresidente Leónel Fernández También dimitiera Hay que decir Que también Se retiraron De las filas 25 sus secretarios Radamés Jiménez Explicó Que con Fernández Se han ido Un grupo de líderes Un líder Democrático Así lo calificó A Leónel Y que ha sabido Militar En ese partido Desde hace 17 años Mantener la unidad Del partido morado Así que vamos a escuchar Las declaraciones Adelante Para nosotros Resulta penoso Tener que darle La cara A ese pueblo Que hemos jurado Defender Bajo cualquier circunstancia Francisco Cruz Pascual Secretario De Cultos Paíno Abreu Secretario De Cursos Naturales Y Medio Ambiente Licenciado Daniel Toribio Secretario De Asuntos Económicos Luego De la desaparición Física De nuestro fundador El profesor Juan Bosch Abrazamos El liderazgo Carismático Aluminador Decente Visionario Del compañero Leonel Fernández Bajo cuya presidencia El PLD Ha obtenido Siete victorias Arrolladoras Bueno ahí está Radamés Jiménez Es funcionario En el gobierno En uno de los gobiernos De Leonel Fernández Y ahí está La gran cantidad De miembros De ese partido Del PLD Que se han ido Para irse Con Leonel Para formar parte De la fuerza Del pueblo Señores Miren Continuando entonces Con las noticias En el ámbito Nacional Quique Antún Pondera la unión Opositora Con Leonel Abinader Fuerzas vivas De la nación El presidente Del partido Reformista Social Cristiano Quique Antún Declaró Que está Mediando Hacerle un llamado A la conformación De la unión Democrática Nacional Opositora Junto al Ex presidente Leonel Leonel Fernández El candidato Presidencial Del partido Revolucionario Moderno Luis Abinader Y las fuerzas Vivas De la nación Para desde el poder Todos unidos Acabar Con los principales Males que afectan Al país Veamos Hemos dicho Que el país Requiere Que los políticos Sobre todo La oposición Se ponga de acuerdo Se unifique En aras de ir A un proceso Municipal Y congresional Y por qué no Presidencial De manera unitaria Que haga permisible Producir la transformación Y los cambios Que necesita la sociedad Sobre la base De un compromiso Que hemos delineado Y ustedes lo tienen En el documento Sobre la soberanía Nacional El control migratorio Controlar el caos Que existe En la nación dominicana Devolverle al pueblo Dominicano La seguridad Aquí cada 10 minutos Ocurre un acto Delincuencial Un acto de violencia El país no puede Seguir atemorizado Los políticos No pueden continuar Con la codicia Y la avaricia De ir a los cargos Simple y llanamente Para servirse Del esfuerzo De todos los dominicanos No podemos seguir Destruyendo los cimientos Mismos de nuestra sociedad Donde ya la nación No importa Donde aquí A nadie le importa Más que enriquecerse Y ir al gobierno Para servirse No para servirse Bien Es su llamado Específicamente Se ha hablado Mi llamado Son las principales Fuerzas de oposición Para que nos unifiquemos A las fuerzas vivas De la nación Para que sobre la base De un programa Común Haciendo compromisos No simplemente Para llegar al poder Compromisos Que este país Se lo va a tomar en cuenta De hacer los cambios Que necesita La sociedad dominicana Miren Marte de 9 años La luz fue vista Fue vista por última vez Con la monstruosidad Que acaban de ser Con esa niña Muy bien Alegre Simpática Con todo el mundazo Feliz Encontramos El cuerpo Que tenía un poquito De sangre Ese tipo de gente Así Encontramos a culpable Tiene que darle pena De muerte Porque Esas son raciones Que no se puede Permitir En un sector Donde uno vive Bueno La policía Debe de investigar A fondo Este hecho Astroso Señores Este hecho Que ha marcado Esa familia Descarrador Una niña De apenas 9 años De edad Y Mirenla ahí Está un poquito Más pequeñita Pero se dice Que su cuerpo Presenta signos De violencia Wow Que pena A la pausa Comercial Y de inmediato Más noticias En esta Su fuerza informativa Sobre todo Continuando con las noticias En el ámbito Local Regional Regional Miren En la comunidad De el Sanjón Está la escuela María Asunción Almanzar Esta escuela Se ve limitada De ser expandida De ser remozada Porque no cuenta Con el espacio Con el terreno Del lugar Hace unos días El candidato El candidato Félix Cabrera Vamos a ver Vamos a ver entonces Que dice el director De esa escuela El señor Nelson Antonio Adames Adelante Nosotros hoy Estamos al frente A la cámara Denunciando la acción De que hoy Las madres Nosotros hicimos Una acción De júbilo De alegría Junto a la comunidad Al momento De recibir Este solar Por la necesidad Es un centro educativo Que la necesidad Principal Que tenemos Es el espacio físico Y cuando nos llega Esta oportunidad Este solar Pues todos Nos sentimos contentos Al recibir hoy El cercado Del mismo Pues la comunidad Está indignada Y realmente Ve como Un chantaje O una burla En cierto modo De que lo que fue donado Ya hoy Amanece cercado Mira A nosotros Se nos informó De que El terreno Está en litig judicial Pero Que aún así El terreno Iba a permanecer En mano nuestra Que se resolviera En el tiempo Que se resolviera La litig Entonces se la pregunta ¿Por qué cercaron El terreno Si permanece La afirmación De que es De la escuela Caramba Que lamentable Esto Ellos hicieron Sus ilusiones La comunidad Motivada Los padres Los profesores Porque definitivamente Podían ver El sueño En realidad De que esta escuela Fuera transformada Ampliada De construir Otras cosas Que hacen falta Pero miren Lo que ha ocurrido Ahora Se lo dieron Se lo entregaron Y ahora Se lo quitan Esos terrenos Ay Dios mío Miren Continuando En Centro Educativo Días atrás Recibíamos la información De la falta De butacas En el Liceo Hercilia Pepín Esto generó Protesta Por parte De los grupos Estudiantiles La falta De butacas Y de otros Inmuebles Para los profesores ¿Qué nos dice La directora Corina Tejada Sobre esta petición Cuando llegan Las butacas Al Liceo Hercilia Pepín Veamos Sí Estamos esperando Hasta el viernes Ya Que me dijeron Que esta semana Que la van a traer Las butacas Estamos esperando Yo llamé ayer Al Ministerio de Educación A la directora Encargada del departamento Y me dijo Que ya El viernes A más tardar Estarían aquí Las butacas ¿Cuál es la demanda O sea la cantidad Más o menos Que ustedes necesitan Para suplir ¿Verdad? Y mantener El Liceo En calma Yo solicito 300 Pero con 200 Resolveríamos El caso Que es la cantidad Que realmente El Ministerio Me va a enviar 200 Butacas Donde habrán 100 mesas Y 100 sillas Y también 100 butacas Luego ya De las butacas ¿Cuáles otros inmuebles Podrían seguir siendo Demandados Para este centro? Hasta ahora Inmuebles Estaríamos bien Porque también Yo solicité 31 escritorios Para los maestros Y 31 sillas Y me las van a traer También Incluso Ellos colocaron Ahí En la solicitud 10 pizaras Mágicas Que yo no había solicitado Porque aquí tenemos O sea que Hasta tanto El Ministerio Ha estado respondiendo Solo espero Que ya En los días Que restan Esta semana Lleguen Esas butacas Bueno ojalá Y que lleguen Esas butacas Lo más pronto posible Esos inmuebles Al Liceo Ercilla Pepín Para entonces Llenar Esa demanda Por parte De los grupos Estudiantiles Miren me informa Brune Santos Quien es el presidente Brune Es el presidente De la asociación De discapacitados Persona con discapacidad En San Francisco De Macorís Y nos informa Que murió La madrugada De hoy El señor Rafael Santos Quien fue Su presidente El primer presidente De la asociación De personas Con discapacidad Con discapacidad En San Francisco De Macorís Así que lamentamos La pérdida De esta persona Y la asociación De personas Con discapacidad En San Francisco De Macorís Se encuentra De luto Miren la ADP En San Francisco De Macorís Anuncia la realización De una gran asamblea Para este viernes Ahí darán a conocer Parte verdad De su próximo plan De lucha Escuchemos Asisto Gavín Adelante ¿Mandas del ADP Los próximos pasos A seguir ya Aquí en la sesión Al Duarte San Francisco De Macorís Bueno La parte Más débil Que tenemos Es lo relacionado A las condiciones De los centros educativos Es urgente Que el Ministerio De Educación Atienda Más de 46 Escuelas Y Liceos Que se encuentran En condiciones Muy deplorables Que fueron visitadas El año pasado A raíz De luchas De la ADP Por la dirección De mantenimiento Escolar Del Ministerio Y sin embargo No ha habido respuesta Tenemos realmente Situaciones De centros Sin agua potable Sin energía eléctrica Escuelas Que no le llega Tampoco el agua Por la tubería Así como también Lo que son Las grietas Y las situaciones Que hemos Estado sufriendo En estos centros La ADP Ha estado inmersa A nivel nacional En un diálogo Importante Con el Ministerio De Educación Discutiendo cada uno De los temas Del Magisterio Y de la educación Pero seguimos Pendiente A este Que es un tema Que aún No está siendo atendido En ese sentido Habrá una asamblea general Este viernes 25 A las 8 de la mañana En la Casa Club Donde habrá informaciones Orientaciones Respecto a todo Este proceso De conversación Con el Ministerio Y también Seguir orquestando La alianza Con las ADMAE Para continuar Demandando En las calles Que en la regional De educación Se atiendan Los centros educativos Que se encuentran En peores condiciones En esta ciudad La mañana de hoy El Politécnico Vicente Aquilino Santos Uno de los centros Sin temor A equívoco A mi verdad A mi parecer De más prestigio En la educación Porque forman Los estudiantes En el área De nivel secundario Pero al mismo tiempo Los forman también En el aspecto técnico En el ámbito técnico Los jóvenes también Adquieren una carrera técnica Que interesante Pues en el día de hoy Más de 158 Nuevos bachilleres Técnicos Profesionales Fueron Graduados En vestidos Ahí vemos La graduación Y vamos a ver Entonces Lo que nos dice Tanto Daniel Almanzar Quien es el director General de este Politécnico Así como también La estudiante Yaldini Nicole Rivera Quien obtuvo La máxima puntuación Los máximos honores Vamos a escuchar Entonces Adelante Bueno Esta es la graduación Correspondiente Al año escolar 2018 2019 Donde se están Graduando Alrededor de 158 Bachilleres Con su título De técnico Profesional En las Distintas menciones Que elaboramos En el centro Que son 6 En total Informática Contabilidad De banitería Mecánica Automotriz Refrigeración Y electricidad Hoy entregamos Bachilleres Con la competitividad Y con las competencias Fundamentales Para insertarse En el mundo laboral Y seguir Y continuar Sus estudios Académicos En las universidades Donde Nos representan Y nos distinguen Nuestros egresados Por su Por su calidad Como bachilleres Es la promoción Más alta En términos En lo que tiene que ver Con calidad El 97% De nuestros muchachos Que hoy Se están graduando Pasaron Pasaron Las pruebas Nacionales En primera convocatoria Eso implica Que solo A técnico profesional En la media Nacional Le llevamos 13 puntos Y más de 20 puntos A la modalidad De media general Y otras modalidades ¿Cómo te sientes? Muy feliz La verdad De que todo este esfuerzo Valiera la pena Qué bueno Qué bueno En lo adelante ¿Qué piensas hacer? ¿Qué vas a estudiar? Bueno Actualmente Estoy estudiando En la UAS Estoy estudiando Medicina Y espero ser algún día Una gran cardióloga Qué bueno ¿Qué le exhorta A tus demás compañeros? Que por favor Se esfuercen Que no se rindan Que sigan sus sueños Que solamente Se debe esforzar Para poder lograr Todo lo que se proponga La interesantísima Graduación Del Politécnico Vicente Aquilino Santos Éxito En el camino Por venir Para todos Esos Estudiantes Qué bueno Futuros profesionales Ya A través Porque Ya tienen una profesión técnica Que es lo más interesante Pero seguirán Preparándose Formándose En una carrera Ya En nuestras universidades Vamos al WhatsApp Señor director Bueno Vámonos a la pausa comercial Pero al regreso Más noticias En esta Subfuerza Informativa Sobre todo En el ámbito local Regional Señores Miren Juanito Juan Antigua Javier Ayer fue posesionado Finalmente En Santo Domingo Como nuevo Director De los comedores Nacionales Lo que significa Que ha quedado Vacante La plaza De gobernador De la provincia Duarte Hasta el momento Hay muchas Especulaciones Muchos rumores De quien podría ser Sustituir Quien sustituya A Juanito Pero hasta el momento No hay ningún decreto Hasta el momento No se sabe Quien será El gobernador De la provincia Duarte Nosotros Quisimos conversar Con algunos dirigentes Del movimiento social Y popular De San Francisco De Macorís Para ver Cuáles son Sus expectativas En torno Al próximo Gobernador De la provincia Duarte Que esperan ellos Y que dicen También De la gestión De Juan Antigua Adelante Yo espero Que sea Un nuevo gobernador Y que aplique La misma política Que aplicó Nuestro hermano Juanito Porque tú no puedes negar Tú no puedes ser mediocre Que él no enlazara Fue un canal Que no se consiguiera Ok Yo espero Por ejemplo Que una persona Como Bullo Bullo Que es una persona Que uno conoce Un hombre que sabe A pueblo Que sabe a tierra Un hombre honorable Una persona muy sencilla Ocupe el puesto De su hermano Me parece interesante Que sea Bullo Mira Las expectativas Son iguales Que las que tenemos Siempre Es un gobierno No es un problema De gobernador Es un gobierno Que ha abandonado A su suerte A San Francisco Que inicie las obras Y la paraliza Y en ese sentido A nosotros No nos produce Ninguna expectativa Ni nos va a producir Porque ya conocemos Que es una política Que se está implementando Del gobierno del PLD De abandonar Los pueblos El interior Invertir solamente En las grandes ciudades En ese sentido Nosotros también En los próximos días Y aprovechamos Esta oportunidad Vamos a retomar La calle Porque el hospital Hay que reiniciarlo Porque hay que construir El puente de Ugama Porque hay que construir Todas esas obras Que nosotros estamos exigiendo Y que se han La han dejado Abandonada Y otras no la han iniciado ¿Tu calificativo Sobre el gobernador Que se va? Mira Ha sido un gobernador Que escuchó Y estaba abierto A diálogos En todo momento Ahora bien El gobernador Cualquier gobernador No tiene posibilidad De resolver los problemas Solamente Puede gestionar Ante las autoridades Nacionales Para nosotros Nos pareció Una gobernación Muy prudente Y sensata A la vez Bueno Como prudente Y sensata La verdad califica Raúl La gobernación Que encabezó El gobierno Que encabezó Provincial Juan Antigua Javier Y estamos todavía A la espera Lo que si sabemos Es que en las próximas horas Será juramentado O sesionado Un nuevo gobernador En la provincia De Duarte Vamos a ver Estas imágenes Que nos preocupan Nos preocupan Bastante señores Y creo que ya llegó La hora De De hacer esto Miren El boulevard José Francisco Peña Gómez Principalmente Ahí El espacio Que está Entre La José Reyes Próximo Allá Llegar Donde está La clínica Ahí Ese espacio Miren José Reyes Con Emilio Prudón Mejor dicho Ese espacio Que está ahí José Reyes Con Emilio Prudón A la oscura A la oscura Totalmente En horas de la noche Si usted observa Que hay un poquito De luz Son las luces De Las casas De los negocios Que están Pero Luego Esos bancos Están colocados Y nadie Se puede sentar En horas de la noche Ahí Si es un boulevard Esto amerita Lo más pronto posible Miren donde estaban Colocadas las bombillas Antes Yo creo que este espacio Este boulevard Necesita que urgentemente Las autoridades competentes Alumbren El boulevard José Francisco Peña Gómez Pero no con ese tipo De lámparas Que tenían antes Que eran lámparas Como de juguetes Unas lamparitas Que todas Se rompieron Rápido Se las robaron No Ahora hay unas luces En lee ¿Eh? Que creo que debemos De adquirir Estas lámparas Y alumbrar Ese boulevard Que lo amerita Para que Para que cobre vida De nuevo Ese boulevard Debe de cobrar vidas Incluso Ese boulevard Está Está ubicado En la entrada A San Francisco De Macorís Por la entrada Aquí de Nagua Entonces Debemos de dar La mejor cara Aparte de que Se ve oscuro Se ve como La boca del lobo Como se dice Se ve feo Señores Al entrar a San Francisco De Macorís Se ve feo Esto Días atrás Estuve Estuve en Monteplata Y observé Un parque O un boulevard Similar a este Que lo diferenciaba Las luces Las bombillas Que tenía Esa entrada Ese boulevard Y que lindo Y que lindo se veía Y cobraba vida A la gente Podía caminar Sentarse Pero quien se atreve A sentarse En horas de la noche Ahí Oscuro totalmente Señores Se ve un poquito Alumbrado Por las luces De nuestras cámaras También Y en la mañana La gente La utiliza Para ejercitarse Y si está Alumbrado En horas de la noche También se puede usar En horas de la noche Para caminar Para la gente Recrearse Urgentemente Debe de ser Alumbrado El boulevard José Francisco Peña Gómez De la calle Fran Grullón O avenida Fran Grullón Aquí en San Francisco De Macorís Ahí hacen de todo Señores Me dicen De todo Hacen ahí En horas de la noche Eso está a lo oscuro Totalmente oscuro Moradores En el distrito Municipal De la Peña Protestan Anoche Con un encendido De vela Frente a De Norte Están reclamando La instalación Del circuito 24 horas De energía No aguantan Más En la Peña Estuvimos por allá Y miren señores La multitud Que abarrotó La parte frontal De Ede Norte Y vamos a ver Que dicen Esos Munícipes De la Peña Adelante La Peña Unida Jamás Será vencida La Peña Unida Jamás Jamás Será vencida Quiero decirle A las autoridades Que este pueblo Que está aquí No está Encapuchado Es difícil Luchar Con un pueblo Rebelde Pero es mucho Más difícil Luchar Con un pueblo Que trabaja Que se va a Convertir En rebelde Que se va Para adelante Estamos cansados Ya 24 horas Para pagar La Peña Desde que hace 7 años Que nosotros estamos En plan de lucha Para ser favorecidos Con las 24 horas De luz Nosotros Estamos dignados Por la razón Desde que se pasa Un día De la fecha De pago Ese inmediatamente Hay una reconexión De 330 pesos Y nosotros pagamos El 99% Aquí Tú buscas a una persona Y todo el mundo Paga solo aquí En este lugar O sea que nosotros Que hacemos un llamado A las autoridades Del norte Que ya nosotros No vamos a seguir Cogiendo anestesia De ellos De promesa Y promesa Promesa viene Promesa van Ya no aceptamos eso Es como si fuera Una anestesia Que nos están dando Queremos decirle A EDENorte A las autoridades Que ellos Nos han prometido De que nos van a conectar Las 24 horas Y no nos han cumplido Hoy es lo que voy a decir Nosotros las amas de casa Tenemos que lavar Es de noche Cuando nos mandan Un poquito de luz A nosotros No nos mandan luz No nos dan luz Aquí en la peña Pero debemos de decirle algo Que desde que se nos cumple La luz De una vez Nos están llamando Que si no pagamos Ese mismo día Nos van a poner Una reconexión De 300 pesos Entonces Ellos lo que tienen que hacer Es cumplir Y ponernos la luz Aquí La oficina de aquí Ha sido Muy beneficiada Porque aquí pagamos Mucho luz Todos pagamos luz Aquí Ellos se ganan los premios Aquí Porque nosotros les pagamos Bueno Tú bien sabes Que el día pasado Nosotros estuvimos En un panel de televisión Estuvimos haciendo Una rueda de prensa No tenemos respuesta Algunas De las autoridades De Norte De lo contrario Hoy quisieron Amediantarnos Militarizando Las oficinas De Norte Porque pensaban Que nosotros Ibamos a alterar el orden No somos dados A alterar el orden Y tenemos bien claro Que para nosotros Reclamar lo que nos corresponde No tenemos Ni que quemar goma Ni que romper vehículos Nada de eso Pero sí vamos a exigir De brazos caídos Todo de la mano A las diferentes comunidades Hasta que se nos cumpla Con el circuito 24 horas Creemos que nos merecemos Un mejor servicio Tenemos 5 o 6 años Luchando por el circuito 24 horas Ya estamos cansados De que las autoridades De Norte Nos hablen mentiras Que nos incumplan Con su promesa Tenemos las diferentes Comunidades que conforman El distrito municipal De La Peña Reclamando un circuito Que necesitamos Que es urgente Estamos esperando Que de Norte Se disponga A entrar en el circuito 24 horas De ahora en adelante Nosotros Encabezaremos Una lucha constante Hasta que de Norte Entienda que somos Dignos y merecedores De ese servicio Que con tanto anhelo Nosotros pagamos Se han dado Todos los pasos Estamos listos Prácticamente Para ser conectados Y no entendemos Por qué es Que no nos conectan En esta zona Vladi El gobierno De turno De ahora No ha inaugurado No ha hecho La mitad de una obra Ni siquiera En toda esta comunidad Parece que esta es La comunidad más fea La más pobre La más desposeída No entendemos Cuál es el problema Porque en esta comunidad No se nos ha hecho Oiga La mitad de un content Ni siquiera No se ha hecho nada Bueno ahí está señores El reclamo de la peña La peña necesita Y se lo merece 24 horas De energía Eléctrica Muchísimas gracias A todos Por habernos permitido Llegar hasta sus hogares Si él lo permite Mañana regresa La fuerza informativa Sobre todo No se ha hecho nada No se ha hecho nada No se ha hecho nada No se ha hecho nada